Hola, desde Colombia te queremos decir que este arcano nos ayuda muchísimo a todos en este momento. La Rueda de la Fortuna es un arcano que nos ayuda en nuestro maravilloso aprendizaje vivencial. Nos lleva por el camino de la conexión entre el mundo exterior y nuestro inconsciente para que crezcamos como personas capaces de encontrar nuestro propósito y tomar unas decisiones a nuestro beneficio. Es una forma de instruirse con todos nuestros sentidos donde nos involucramos por completo para conocer, saber, investigar de algo que nos llama la atención de manera particular. Y de esa manera no solamente adquirimos conocimiento, sino que desarrollamos habilidades y valores que nos pueden servir en cualquier otra situación de vida. Este arcano nos dice que cuando aprendamos a encontrar dentro de nosotros las respuestas y a reflexionar sobre las señales que nos brinda el destino, en ese momento sabremos cuál es nuestra misión en la vida y qué es lo que debemos hacer para cambiar. El proceso de maduración es transformarse positivamente, avanzar a nuevos estados de conciencia, más elevados y expandidos, para los cuales la apertura de mente es indispensable. Es decir, cuando dejamos entrar nuevas experiencias a nuestra vida, estamos adquiriendo sabiduría que después nos puede servir para afrontar cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. La Rueda de la Fortuna simboliza los ciclos que debemos cerrar para seguir avanzando en nuestra vida. Es importante, por tanto, tomar esos aprendizajes del pasado como lecciones para el futuro, ya que si no lo hacemos, pues estamos condenados a seguir repitiendo la misma historia. La energía del loco se fusiona en esta carta. Se vuelve una sola para transmitir el consejo del loco que debemos arriesgarnos. Debemos también recorrer esta aventura que se llama vida y también midiendo nuestros pasos estratégicamente para llevarnos al progreso, a ese momento que necesitamos ser lo mejor de nosotros mismos. El crecimiento de una persona no solamente alude a sus metas y sus sueños, sino que va mucho más allá en lo que es la regeneración de su espíritu, en el control, gestión y equilibrio de sus emociones, en la apertura que tiene para ver más allá de lo evidente, para ver el mundo desde otra mirada y definitivamente siendo decidido y decidida en sus acciones. Podemos analizar entonces con la rueda de la fortuna que la ley del karma no existe. Existen causalidades y sincronías. Son las leyes que están regidas por el universo firmemente. Son leyes que no pueden cambiar y ya están estipuladas, las cuales debemos de tener en cuenta para nuestra autorrealización, para crecer en el espíritu, para crecer como personas, para estar en constante cambio en nuestro alrededor y también para que cuando nos suceda algo podamos asumir nuestra responsabilidad ante la vida, ante las cosas que suceden y ante los procesos del universo. El resultado de tus acciones depende de la energía que le pongas. Hacer siempre el bien. En los momentos de duda, desfallecimiento, aislamiento, en la cueva reflexiva del ermitaño, la rueda de la fortuna llega para darnos creatividad, nuevas ideas, nuevas alternativas y nuevas opciones y posibilidades para nuestros proyectos y para nuestra propia vida. Es un nuevo inicio. Transformaciones profundas e intensas. Y así como el agua, ¿qué sucede para nosotros regenerarnos? Nuestra responsabilidad hará que podamos llegar a tomar toda la información que tenemos en este universo, en nuestra forma de ser, para poder aprovechar bien el azar, la vida, la fuerza y poder tomar en cambio esas oportunidades de la existencia para poder lograr todo aquello que queremos como seres humanos. Intuición Alegría vital y cordial Optimismo innato Siempre, siempre, siempre llega lo mejor para ti Personalidad inteligente La vida siempre está evolucionando. En este momento estamos en un gran cambio Abramos nuestra mente para aprovechar ese cambio y las cosas buenas que lleguen para nosotros Buenas oportunidades que nos hacen crecer como seres humanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.